Mi Dios, vengo a ti, estoy triste, derrotado, me siento morir una vida que he llevado muy lejos de ti, ya no quiero estar así, sin ti, en mí, sin ti, Señor, vengo a ti pues las cosas que han pasado me han hecho sufrir, y mis alas se han quebrado, no puedo seguir ya no quiero estar así, sin ti, en mí, sin ti Jesús, mi anhelo, me permiso otra vez volar hasta tu cielo quiero estar en mi vida para que tu consuelo, pero me observen tus brazos o viento Jesús, no puedo solo pasar mis ángeles pues es por tu aliento, solo así no puedo resistir a cualquier viento Con esta notación ignoro tu perdón Jesús, mi anhelo No te olvides otra vez volar hasta tu cielo Dios dará en tu infinita paz y tu consuelo Y volverá a estar entre tus brazos, oh Dios Jesús, no puedo Solo todas las alzas, las fuerzas son tu aliento Solo así yo puedo resistir a cualquier viento Con esta notación ignoro tu perdón Solo así yo puedo resistir a cualquier viento